Yo empecé a asistir a Fraternidad Cristiana hace 33 años. Con mi familia empezamos a asistir. Mi mamá era cristiana, pero mi papá no. Entonces mi mamá, pues a nuestros cinco hermanos, nos llevaba a la iglesia, pero ellos siempre tenían mucho conflicto porque mi papá no quería acompañarla a la iglesia. Así que ella pues siempre anhelaba que mi papá nos acompañara. Y un día una amiga le contó que una iglesia, en ese entonces la Frater, estaba congregándose en el Cine Reforma. Así que a mi mamá le pareció una estupenda idea invitar a mi papá, ya que en el cine sí nos iba a acompañar. Y aceptó acompañarnos al Cine Reforma. Y ahí escuchó predicar al pastor Jorge y a él le gustó mucho. Así que después del servicio, pues platicó con mi mamá y le dijo que si nosotros seguíamos asistiendo a Fraternidad Cristiana, él nos iba a acompañar todos los domingos a la iglesia. Estoy feliz de ser parte de estos 38 años proclamando a Jesús. 38 años proclamando a Jesús. Acompáñanos a celebrarlos con En Espíritu y en Verdad. Resclameció, resclameció, el pueblo esclavo vio la luz. Nos libertó, nos libertó, esta victoria fue. Y Vicente Montaño. En la celebración de nuestro 38 aniversario, en la Frater Ciudad San Cristóbal, el sábado 25 de febrero a las 18 horas y el domingo 26 de febrero a las 9.30 horas. Y en la Frater Roosevelt, el domingo 26 de febrero a las 7 y 12 horas. Entrada gratuita con el patrocinio de Radio Viva.